hola hola amigos como están bueno vamos a quitar la cuenta google este teléfono que es un samsung otta 2 pro es el método definitivo final si tienes este teléfono estás a punto de desbloquearlo y tu amigo vamos a llegar a que la parte wifi y vamos a conectar una red wifi ya que el método es con internet nos regresamos al inicio y vamos a activar el modo talback que esto es tocar varias veces la tecla home hasta que salga esa señorita hablando vamos a hundir varias veces la tecla home y aquí se me abre el modo talback muy bien amigos muy importante llegar aquí aquí lo que vamos a hacer es una l así una l expresión a l vamos en configuraciones de talback se me abre este menú y aquí vamos a desactivar este modo talback que el volumen arriba llevados sostenidos van a salir este este mensaje vamos en aceptar y listo amigos ya se desactivó el modo talback que vamos aquí vamos a tocar en ayuda y comentario al poner que se me cerró de ese porque el internet talento vamos a tocar ayudas y comentario y se me abre esto estas opciones aquí vamos a tocar la primera opción es importante que te salga un vídeo de youtube ahora vamos a esperar que cargue esta página listo ya cargó amigos mira aquí me salió un vídeo de youtube en compartir no va a dar compartir nada aquí en ese icono que está arriba entonces vamos a reproducir este vídeo pero en realidad no lo vamos a ver solamente me interesa ese título que sale arriba aquí amigos vamos a tocar el título de arriba y se me tiene que abrir youtube o se me abre el navegador y tú amigos me tiró directamente al navegador samsung y aquí lo que vamos a hacer es buscar vamos a escribir en el buscador algo vamos a escribir remote gsm vamos a escribir así remote gsm esto aquí vamos en búsqueda vamos a buscarlo y vamos a entrar a la a la página que dice remote gsm apk pero de android files hot es una página muy rápida para descargar este apk y aquí vamos a descargar el apk amigos entonces vamos a tocar aquí para descargar la aplicación vamos a esperar que cargue este enlace apenas cargue vamos aquí en descargar vamos a tocar aquí y va a comenzar la descarga vamos a esperar quien dice la descarga vamos aquí en descargar y aquí ahora vamos en el buscador nuevamente y vamos a escribir neo frp y neo frp tocamos ahí vamos a esperar que me salga la búsqueda y nos metemos ahí en el primer resultado que se llama gsm neo frp esto ya vamos vamos a esperar que cargue la página y aquí amigos lo que vamos a hacer es ir en historial historial de descarga vamos a ir hacia donde está el apk que estoy descargado bueno y faltó un poquito vamos a esperar un ratito aquí ya depende la velocidad de tu internet listo vamos a ver en historial historial de descargas y aquí está el apk ya descargado aquí lo que vamos a hacer es instalar el apk fácil fuente desconocida vamos a activar y aquí podemos instalar y esperamos que instale la aplicación listo vamos a esperar un ratito listo ya está los amigos vamos hacia atrás vamos a regresar a la página listo aquí vamos a tocar en ajuste en ese icono de ajustes y vamos a buscar bloqueo y seguridad aquí bloqueo y seguridad bajamos otro ajuste de seguridad aquí tocamos ahí y aquí vamos a tocar en el administrador de dispositivos vamos a desmarcar todo lo que esté marcado listo muy bien vamos hacia atrás vamos hacia acá y vamos a meterlo en aplicaciones y vamos a buscar servicios de google play vamos a meterlo acá y vamos a desactivar esta aplicación bueno ahora vamos hacia atrás hacia atrás ahora vamos hacia nubes y cuentas cuentas vamos a añadir una cuenta y va a ser google vamos a seleccionar google listo vamos a esperar que cargue y me pida la cuenta vamos a esperar listo entonces aquí que vamos a hacer vamos a meter una cuenta google amigos es muy importante que tengas una cuenta google listo aquí ya inicie sesión con una cuenta google gmail vamos a esperar que inicie completamente se sale un error pero es totalmente normal vamos hacia atrás aquí lo que vamos a hacer es buscar en aplicaciones servicios de google play y vamos a activar esta aplicación vamos a activarla listo muy bien amigos vamos a borrar remote 1 ya no te necesito me ayudarte mucho pero ya no te necesito listo amigo entonces ahora que vamos a hacer ahora sí vamos a reiniciar nuestro dispositivo vamos a reiniciarlo y te anticipo amigo que eres un crack porque esto ya está hecho solamente vamos a esperar a saltar estas configuraciones iniciales ya está iniciando el teléfono listo vamos en comenzar vamos a iniciar normalmente el teléfono y listo vamos a desactivar talba que estaba activado vamos a iniciar vamos a saltar todas estas configuraciones iniciales vamos a siguiente vamos a saltar todo esto rapidito amigos listo saltamos todo esto hasta llegar donde me pide la cuenta anterior vamos a saltar todo esto aquí depende mucho la conexión de internet y es un poquito demorado y amigo mira me dice cuenta agregada quiere decir que ya tienes una cuenta agregada esa fue la visión que hicimos y ya saltamos esta cuenta google amigo entonces si te sirvió amigos suscríbete comparte el vídeo no te pierdas ninguno de mi vídeo ya que voy a estar actualizando nuevos parches de seguridad para todos los teléfonos entonces nos vemos en los próximos vídeos hablamos chao chao